Miro y miro en mi ventana Miro y miro en mi ventana y me pongo a esperar Cada vez que veo una nube se desplaza Aparece una estrella y todo su descanza Sé que cada una de ellas es un mundo nuevo En una ventana una luz y algo se escondé En otra ventana una familia está cerrando Ah, 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 ah Ah, 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 ah Miro y miro en mi ventana Y una risa me delata Hasta los fríos en mi espalda Y sigo esperando Esta noche me pego la Miro y socorrer Hasta los fríos en mi espalda Ya no quiero esperar Ah, 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 ah En otra ventana una familia está cerrando Están los fríos en mi espalda Ya no quiero esperar Miro y miro en mi ventana Y sigo esperando Miro y miro en mi espalda 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 Ella no entendía Cómo es que ese hombre del frente Busca su compañía Dejala ya que ya estaría Dejala 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 ya que ya estaría Dejala Dejala ya Dejala ya que ya estaría Dejala ya que ya estaría Dejala ya que ya estaría Dejala Dejala ya Dejala ya Dicen que el problema es su esencia Y él les cambia todo, todo cuesta Nadie entiende Ni quién es Todo más complejo Nada sirve Que el estudio Que el futuro cuesta Y hacen cosas Sin querer La verdad es que ellos por dentro Seguirán siempre siendo lo mismo Para bien o para mal Esto resulta siempre hacer su abismo Todos quieren que este mundo Se transforme siempre en algo sin ser Sin proceso, sin belleza Lo inmediato estoy ya muy triste No soy quien para dar las soluciones Les diré igual mis observaciones Falta mucho Por hacer No temerle Al paso de los años La experiencia no nos hace daño Contemplarse Tal cual es La inercia es el cáncer de esta tierra Y de la mente grise Sin proceso, sin belleza Lo inmediato estoy ya muy triste La inercia es el cáncer de esta tierra Y de la mente grise Hay que detenerse y observar lo lindo Que esto lo matice Hay que detenerse y observar lo lindo Que esto lo matice Hay que detenerse y observar lo lindo Que esto lo matice Hay que detenerse y observar lo lindo Y de la mente grise